El turista vasco repatriado de Tailandia este domingo está consciente y estable dentro de la gravedad, según han informado desde el Hospital de Cruces en Baracaldo, Vizcaya, donde se encuentra ingresado en la UCI, atendido por el equipo de medicina intensiva, que trata el proceso abdominal que padece desde hace dos meses. El jefe del servicio de medicina intensiva, el doctor José Luis Moreno, confía en su buena evolución. Esperamos su recuperación, pero el proceso posiblemente sea largo debido a la gravedad. Alessander García, de 36 años, ingresó a las 7 y media de la tarde de este domingo, tras 14 horas de vuelo a bordo de un avión medicalizado del Ejército Español. Antes, Alessander y su mujer habían intentado el regreso en dos ocasiones sin éxito, ante lo cual la familia pidió ayuda al gobierno español. Cuando es necesario, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está el Ejército del Aire y del Espacio, ahí está la UMAER, para hacer lo que haga falta con cualquier español en cualquier lugar del mundo. Antes del viaje al país asiático, Alessander consultó las molestias que padecía y que el médico atribuyó a gases sin darle la mayor importancia. Al llegar a Tailandia, comenzó a sentirse mal y fue ingresado en la UCI de un hospital de Bangkok con una pancreatitis necrotizante de origen biliar. Pasado un mes, la pareja intentó que el seguro contratado para el viaje lo repatriara en línea aérea regular con un médico, pero el piloto lo impidió al ver que Alessander vomitaba. Fue de nuevo ingresado y, entre otras complicaciones, le detectaron una neumonía. Ante su empeoramiento, pidieron a la aseguradora una ambulancia aérea que les denegaron por no estar contemplada en la póliza, a pesar de que en este documento figurara la frase repatriación ilimitada.